Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera, presenta Ufro Noticias. En la Universidad de la Frontera se inauguró la primera planta de pilotaje e innovación en alimentos. Luego de 40 años, padre Lascacina pudo conocer a su hijo. Las organizaciones denuncian más de mil adopciones irregulares en la zona. Instalan primeras tuberías de colector San Martín. Autoridades descartan funcionamiento parcial de las obras durante este invierno. ¿Cómo le va? Bienvenida y bienvenido a las informaciones. Una particular alianza hoy debida a un revolucionario espacio. En la Universidad de la Frontera comenzó a operar la primera planta de pilotaje e innovación en alimentos, la que permitirá a emprendedores hacer realidad sus ideas, probarlas e incluso llevarlas hasta nuevos mercados. Como ella, no hay otra igual. Es la primera planta de pilotaje e innovación en alimentos, la más moderna y la que estará disponible desde hoy para, a través de sus tecnologías, transformar un sueño en algo que aseguran llegará a los más importantes mercados. Significa que un investigador puede sacar un producto que ha estado formulando por años, una empresa no tenga que parar su planta productiva y por ende pueda pilotear en una pequeña escala, a un bajo costo, o que un emprendedor no tenga que incurrir en grandes inversiones y minimice su riesgo. Proyecto de vanguardia que ofrecerá un espacio para que emprendedores del sur de Chile puedan crear y probar sus productos antes de comercializarlos, a su vez, darles un valor agregado. Estas líneas que parecen como líneas de proceso de producción por separado pueden integrarse. Por ejemplo, yo hago un jugo, ese jugo lo prenso, ese prensado es pura fibra, yo lo puedo deshidratar y transformarlo en otro producto. O hago, por ejemplo, un despulpado, me quedan las semillas, esa semilla la saco, la paso en una prensa, ¿cierto? Para extraer aceite y hago aceite, ¿ya? Entonces, son tecnologías que se van integrando. La idea es que a partir de materias primas de la zona, distintas empresas, sin importar su tamaño, puedan también exportar alimentos saludables y de calidad, para así, dentro de una década, transformar al país en una potencia a nivel mundial. El plan es que esto empieza hoy día, pero que en 10 años más estemos exportando, por lo tanto, productos de mejor calidad, productos orgánicos, productos con valor agregado y, sobre todo, descubriendo cómo obtenemos mayor rentabilidad de nuestra agroindustria y de la región y de toda la zona sur. Un centro abierto que cuenta con 400 metros cuadrados para atender las necesidades de la Araucanía, los ríos y los lagos, y que está inserto en la Universidad de la Frontera. Nosotros necesitamos industrializar mucho la producción agrícola primaria, transformarla en productos saludables, funcionales, que es lo que está demandando los mercados, y eso requiere pasar por un proceso tecnológico que aquí, en la Universidad de la Frontera, en este centro tecnológico de innovación, nos va a permitir prestar esos servicios, sobre todo a la pequeña y mediana agricultura. Así se busca generar un lugar para la innovación y el desarrollo, para apoyar el proceso de industrialización agrícola, necesario en este tiempo donde todo cambia a pasos agigantados. A nivel nacional son cerca de 10.000 los casos de adopciones ilegales que están siendo investigados por la justicia. Mil de ellos se concentrarían en la región de la Araucanía. Hoy conocimos el caso de una mujer que luego de dar a luz a su hijo, debió esperar más de 40 años para volver a verlo. Hace poco más de 41 años, esta mujer vivió uno de los episodios más duros de su vida. En 1977 nació este hombre que hoy debió viajar desde Suecia para conocer a su madre biológica. Y es que hace más de 40 años, Daniel fue sacado de nuestro país para ser acogido por una familia escandinava. Salí sola, sin hijo. Fue un proceso duro que lo viví sola también, muy sola. Y siempre pensando y creyendo que había muerto, que por eso no estaba. Y como era una persona en situación muy vulnerable, supuse que todo el trámite de lo que significaba sepultar al bebé, lo asumía el hospital. Durante el 2018 tuvieron su primer contacto y hoy se pudieron conocer luego de más de cuatro décadas. Ella es solo una de las mujeres que entre 1956 y el 2000 fueron víctimas del robo de sus hijos. Esta joven de padres lautarinos también debió viajar más de 13.000 kilómetros para conocer a sus hermanos de sangre. Mi mamá biológica decía que ella no podía tener contacto directo conmigo porque su marido no sabía nada de mí. Pero desde entonces tengo contacto con hermanos. Vivir toda la vida, pensar que tú fuiste abandonada y ahora que tu mamá no sabía que estaba viva o dónde estaba. Es muy complicado. La justicia lleva adelante una investigación en la que existirían más de 10.000 casos como el de Patricia, donde niños habrían sido adoptados de manera irregular. Según las indagatorias, a nivel nacional habrían existido 29 captadores a cargo de identificar a menores, los que fueron entregados a familias de 18 países. Básicamente fueron los que encabezaron esta red de tráfico ilegal. Acá tenemos primero desde el aparataje de la iglesia, después tenemos asistentes sociales, gente que trabajó en municipios, hasta profesores, médicos, pediatras, matronas y principalmente jueces. De todos los casos a nivel nacional, mil de ellos se concentrarían en la región de la Araucanía. Familias vulnerables fueron el blanco de captadores que posteriormente realizaban trámites judiciales en solo días para sacar del país a niños que posteriormente encontraban una nueva familia. Padre de las Casas, Lautaro tiene mucho número, Victoria, Traigén, Los Sauces, son las que mayor contienen, Lonquimay. Las personas que participaron en estos asistentes sociales principalmente vieron la oportunidad en los estados de vulnerabilidad de las familias, estados de juventud y de sentir que eran personas susceptibles y de que no iban a hacer nada más en la búsqueda de estos menores. Organizaciones de víctimas de adopciones irregulares acusan una verdadera organización ilegal en la que estarían envueltos ex jueces de la República, médicos y asistentes sociales. Es por ello que incentivaron a quienes vivieron este tipo de situaciones a denunciar ante la Policía de Investigaciones. Todo para aclarar y buscar la verdad que existe detrás de lo que consideran una red de tráfico de menores. Bueno, no hay plazo que no se cumpla. Ya se inició de manera oficial la construcción del colector de aguas lluvias que espera solucionar los anegamientos de Avenida Alemania. A pesar de ya iniciarse la instalación de las primeras tuberías, digo, desde el MOP indicaron que para esta temporada invernal aún no estaría operativo. Esta es la imagen más icónica de Avenida Alemania durante los últimos inviernos. Las fuertes precipitaciones generan cada año un anegamiento en una de las arterias que conecta el sector norponiente con el centro de Temuco. Las inundaciones que más de una oportunidad han impedido el tránsito de vehículos menores provocan una considerable congestión en las rutas alternativas. Es por esto que se formuló un proyecto para instalar un colector de aguas lluvias y así impedir que siga ocurriendo. Fue precisamente durante este viernes que finalmente se dio inicio a la construcción que tiene un costo aproximado de 3.700 billones de pesos. Cada vez que circulábamos por esta avenida, ya sea caminando o en vehículo, veíamos la congestión que se generaba producto de los anegamientos en los directos puntos, ¿no es cierto?, que históricamente se reflejaban en Avenida Alemania. Nosotros esperamos que dentro de este plazo podamos ya, que esto quede en la historia. Hoy día lo que nos preocupa es que podamos avanzar rápidamente con estas obras. Sin embargo, no será este 2019 cuando se concreten las obras. Los plazos fijados consideran 13 meses de trabajo ininterrumpido. El colector en su interior va a estar habilitado a fines de este año, cuando vence el plazo, por las demás calles, por Senador Esteban hasta la Plaza de las Banderas. De manera que en el invierno aún no va a estar funcionando internamente el colector. Además, hubo conversaciones previas con los comerciantes del sector y las juntas vecinales para generar las obras de mitigación correspondientes. La junta vecino con la cual hemos trabajado, no solo estos temas, sino que otros más están muy felices porque también se les ha escuchado a los locatarios que son turísticos. Aquí también se les ha escuchado porque se va a hacer una matriz de agua para que en el evento que en la construcción se corte algún suministro, ellos no tengan que cerrar sus locales. El primer tramo que abarca desde Senador Esteban hasta Filipi sería terminado durante el mes de marzo, manteniendo el tránsito modificado hasta entonces por calle holandesa. A contar de este año, todos los afiliados al Instituto de Salud Laboral podrán acceder a los mismos beneficios. Una modificación legal permitirá a más de 13.000 trabajadores poder acceder a prestaciones de salud de primer nivel en caso de accidentes laborales o de trayecto. Revisemos detalles en el siguiente reporte. Cada año el Instituto de Seguridad Laboral recibe más de 1.300 denuncias relacionadas con accidentes laborales y otras 300 por casos de enfermedades profesionales. Desde fines de la década del 60, la ley tenía en distinta condición a empleado y obrero. Estos últimos solo podían acceder a una precaria atención de salud ante un accidente laboral. Lo anterior finalizó el pasado 1 de enero porque una modificación legal tiene en igualdad de condiciones a ambos actores, quienes ahora podrán acceder a una mejor atención ante situaciones de emergencia. Un trabajador adherido al Instituto de Seguridad Laboral tiene un accidente de trayecto, un accidente en el trabajo, una enfermedad profesional, su atención es particular en cualquier servicio público y por otro lado también accede a cualquier convenio que pueda tener el Instituto de Seguridad Laboral con cualquier clínica en el país. El trabajador, algún accidente, iba al servicio público y yo creo que era mala la atención, esperaba mucho, ahora ya con la igualdad se mejora todo. La modificación legal elimina la distinción entre empleados y obreros. La nueva normativa amplía el espectro de atención de aquellos afiliados al Instituto de Seguridad Laboral, beneficiando de manera directa a más de 17.000 trabajadores, quienes además verán facilitado el proceso de pago de licencias médicas. Siento que en este momento el proceso va a ser mucho más corto y mucho más beneficioso para el trabajador y también para su entorno familiar porque en el fondo las licencias médicas, todo lo que conlleva el post-accidente o post-enfermedad profesional es un tema que al trabajador muchas veces le preocupa. En una céntrica obra de Temuco, autoridades informaron a trabajadores de uno de los rubros más importantes del país, hombres y mujeres de la construcción, que ahora suman nuevos beneficios para su sacrificada labor. Trabajadores independientes y de casas particulares también acceden a este beneficio. Todas las trabajadoras de casas particulares están adheridas al Instituto de Seguridad Laboral, vale decir, en adelante cualquier situación o prestación que requieran con estas materias se van a atender con la mejor atención de salud que hoy día disponemos en la región de la Araucanía. El Instituto de Seguridad Laboral va a desembolsar aún más dinero, cerca de 14.000 millones de pesos, los cuales van a servir para poder paliar esta necesidad, atender a nuestros trabajadores de la mejor forma y con calidad. Se estima que la entrada en vigencia de esta ley implica una inversión proyectada al año 2021 cercana a los 13.000 millones de pesos, recursos que serán destinados en diversos centros asistenciales asociados al ISL, los que deberán dar atención a todos los afiliados a la Mutual del Estado. Pausa en Ufrovisión, ya volvemos con más informaciones. ¡Gracias! Parlamentarios de oposición se reunieron con dirigentes y líderes mapuches para analizar la contingencia regional y analizar una eventual modificación a uno de los artículos del reglamento de la Cámara Baja, lo anterior con la intención que dirigentes de pueblos originarios puedan llegar al hemiciclo a plantear la situación de la Araucanía desde su punto de vista. Autoridades y dirigentes mapuches sostuvieron un encuentro con parlamentarios de oposición luego que a fines del año pasado no pudieran ingresar al hemiciclo a exponer su versión de lo ocurrido en el caso Catrillanca. Por casi tres horas se extendió un encuentro donde parlamentarios señalaron solicitarán modificar uno de los artículos del reglamento de la Cámara para crear sesiones especiales. Y a partir de ese hecho, de esa modificación al reglamento, establecer un itinerario que permita un diálogo institucional entre el Parlamento chileno y los representantes del pueblo mapuche que pueda contribuir a recuperar la paz, pero una paz basada en derechos. Mira, la idea es poder estar en la Cámara de Diputados, plantear nuestra situación que estamos viviendo hoy día porque entendemos que en la región nosotros los mapuches no vivimos en paz porque la provocación hoy día sigue existiendo de parte del Estado. Que es necesario que una parte del Estado, un poder del Estado, como es el Poder Legislativo pueda escucharlos a ellos de manera horizontal. Avances en materia de reivindicaciones y paz fue parte de lo conversado en una cita donde se cuestionó la última visita del ministro del Interior a la región. Parlamentarios y dirigentes mapuche aseguran que Andrés Chadwick solo establece diálogo con los gremios. Cuando instala esa comisión para recibir la denuncia de violencia rural está omitiendo lo fundamental, quien ha sido la víctima es el pueblo mapuche y prácticamente ha dado lugar para no resolver las tensiones y controversias en Araucanía. Y el diálogo se hace con los que piensan distinto, con los que tienen posiciones distintas, con los que están al otro lado de la mesa. El ministro viene a conversar con los que piensan igual que el gobierno y ese no es diálogo. Tema aparte fue el inicio de la comisión investigadora en la Cámara de Diputados por la muerte de Camilo Catrillanca. Víctimas, ex carabineros y autoridades políticas serán convocadas a dar su testimonio con la finalidad de encontrar responsabilidades políticas. El próximo lunes a las 15 horas, hasta las 17 horas se va a sesionar. Nos tenemos que ordenar quiénes van a ser los invitados, pero hubo la propuesta también y la unanimidad de los parlamentarios de convocar a quienes han sido afectados. Con los familiares de Camilo Catrillanca, con Marcelo, con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, con el CESFAM de Ercilla y de esa manera construir la historia, no desde la óptica del Estado, sino desde las víctimas. Primer acercamiento entre dirigentes y comuneros mapuche y parlamentarios de oposición que busca modificar un reglamento para dar cabida en la Cámara de Diputados a dirigentes de nuestros pueblos originales. 53 vehículos fueron distribuidos en la provincia de Cautín para mejorar y acercar la salud principalmente a las zonas más apartadas. Buses, ambulancias, camionetas y minibuses son las nuevas adquisiciones de los municipios. Con estos modelos, atrás comienzan a quedar las largas caminatas o los sacrificados viajes desde los sectores más apartados. Dos buses, tres ambulancias, 23 camionetas y 25 minibuses que desde hoy permitirán acercar las zonas rurales a los distintos centros de salud. Los caminos son muy malos para allá. Tenemos muchos adultos mayores, tenemos enfermos crónicos. Entonces todo esto nos facilita a todos nosotros. Van a ayudar sobre todo para la comunidad, sobre todo para los enfermos porque en el sector hay muchos enfermos y es muy necesario, era muy necesario detener un vehículo. Nos van a permitir llegar especialmente a las casas y a los domicilios de nuestros pacientes postrados que nos permite también llegar y atenderlos. Pensando en la región yo creo que este fue un gran aporte para los municipios fue muy difícil contar con buenas movilizaciones y hoy día tenemos vehículos de muy buena calidad que van a estar al servicio de nuestros pacientes. Beneficio que cambiará la vida a más de 747.000 personas que ahora podrán trasladarse de forma cómoda, más segura y más digna para recibir atención. Con esta inversión estamos acercando la salud a la gente, a los que más necesitan. Son vehículos que vienen justamente a poder movilizar a los usuarios. Tenemos una red de salud que tiene una alta ruralidad con muchas extensiones en caminos, caminos rurales. Van a permitir acercar la salud a las personas, que van a permitir darle más dignidad a la atención de ellas en todo el territorio de esta provincia. En total 53 vehículos que superan los mil millones de pesos de inmersión que serán destinados a los departamentos de salud municipal de la provincia de Cautín. Este es un ejemplo, aquí tenemos exactamente 53 vehículos que van a 19 comunas, principalmente a la zona de Cautín. Pero el compromiso nuestro es que este año vamos a tener lo mismo para la provincia de Mayeco y esa es la tarea que tenemos como gobierno regional. Con ellos se espera acceder hasta los más apartados rincones para así poder realizar visitas domiciliarias sin movilizar a esos pacientes que más lo necesitan. Hasta el próximo 31 de enero quienes ingresen a la educación superior deberán tomarse la foto para su nueva tarjeta nacional estudiantil. De esta manera los estudiantes podrán tener la TNE 2019 antes del 31 de marzo. La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas Araucanía ya comenzó el proceso de captura fotográfica para obtener la TNE 2019, trámite enfocado en más de 10.000 estudiantes que acceden por primera vez a educación superior en la región. Para obtener la tarjeta nacional estudiantil antes del 31 de marzo, los estudiantes deben estar inscritos en su institución de educación superior y tomarse la respectiva fotografía para la nueva tarjeta antes del 31 de enero, trámite que se realiza presentando su carnet de identidad en la Casa de Estudios con puntos de captura fotográfica. La Junaeve estará tomando fotos en distintos centros de educación superior de la Araucanía durante el mes de enero, permitiendo que los estudiantes puedan acceder a las tarifas rebajadas en el transporte público desde el inicio del año académico para saber cuáles son los puntos que estarán funcionando y las fechas para sacarse la foto, ingresar a www.tne.cl. Tenemos declaraciones de la autoridad respectiva. El proceso es bien sencillo. Durante este mes, los alumnos que se tomen la fotografía en cualquiera de los establecimientos educacionales de la educación superior estén o no inscritos, se pueden tomar la fotografía. Cuando se inscriban, en ese momento se activa la fecha de entrega. Vale decir, si el alumno se inscribió en una institución de educación superior durante el mes de enero, tendrá su TNE al 31 de marzo. Y los alumnos que se inscriban con posterioridad, es decir, durante el mes de febrero y marzo, van a tener su TNE disponible en la fecha 31 de mayo. Más de 100 millones de pesos adjudicó la Corporación Cultural Municipal de Padre Las Casas para realizar un mejoramiento en el Centro Cultural de la Comuna. Los trabajos permitirán un mejor espacio para los artistas de la comuna ubicada al sur del río Cautín. Con un financiamiento mixto de la Ceremi del Ramo, en conjunto con el municipio, será desarrollado el trabajo que mantendrá cerrado el recinto hasta marzo, siendo este sábado 12 de enero la última presentación del verano. Desde la Casa Edilicia valoraron los recursos recibidos e indicaron que beneficia directamente a la comunidad. El Centro Cultural tiene sus años, por lo tanto, hoy hay que hacer mejoras. Con estos 110 millones vamos a poder lograr hacer eso. Y esto significa mejorar más la calidad de donde se juntan nuestros vecinos a participar de la cultura de nuestra comuna. Sin embargo, no es el único programa de infraestructura de la Araucanía que recibió fondos del Ministerio de las Culturas. En total, cerca de 300 millones fueron asignados en la zona. De construcción se presentaron a nivel nacional 15 proyectos. De los 15 proyectos, dos eran en la región. Contenta porque, aparte de Padre de las Casas, también está Villarrica, con su anfiteatro al aire libre. Suman un total que queda en la región de 290 millones de pesos. Recordemos que este centro fue creado en el año 2013 y las obras de mejoramiento responden al deterioro natural por el uso masivo que registra cada fin de semana. La Facultad de Odontología de la Universidad de la Frontera finalizó con éxito una nueva versión de su tradicional concurso de pintura. En esta versión fueron más de 20 los trabajos que fueron observados por el jurado que ya premió a los tres mejores lugares. Desde el 2013, la Facultad de Odontología de la Universidad de la Frontera organiza un concurso dirigido a estudiantes donde estos, a través del arte, pueden expresar la importancia de la salud bucal. En su versión 2018, la iniciativa recibió más de 20 trabajos, los que fueron revisados por un exigente jurado, el que escogió a esta pieza como la ganadora. Y solo muestra la diferencia de lo que te hace bien y lo que te hace mal, como hasta dónde quieres llegar, porque estamos representando la salud dental, entonces ahí está mostrando hasta lo mal que puedes quedar y lo bien. A través de distintas técnicas y estilos, participantes de cuatro comunas de la Araucanía representaron la importancia de cuidar la dentadura desde la primera infancia, iniciativa que con el paso de los años comienza a consolidarse como una oportunidad donde alumnos de diversas comunas de la región pueden participar. Partió muy suavecito, en realidad. O sea, fue un concurso que había, qué sé yo, llegaban cinco dibujos, seis dibujos, siete dibujos y ya hoy en día tenemos más de 20 dibujos ya que están llegando todos los años y de diferentes lugares, no solamente de Temuco. Originalidad del dibujo y mensaje claro fueron algunos de los aspectos que consideró el jurado para evaluar cada una de las obras. Concurso que, a juicio de expertos, permita a los participantes perder el miedo y conocer más sobre la odontología. Tú puedes expresar a través de un dibujo de forma entretenida, de forma también obviamente artística, el cuidado de la salud oral y obviamente eso hace que tú dejes el miedo atrás, dejar el miedo atrás, a través de este juego. Cepillado visita constante y, como señalábamos, perder el miedo. Fueron algunos de los mensajes que se expresaron en estos dibujos los que fueron parte de una nueva versión de un concurso de pintura que busca educar y crear conciencia a los estudiantes sobre la necesidad de mantener en condiciones nuestra salud bucal. Momento de revisar el pronóstico meteorológico para las próximas horas en la región de la Araucanía. ¡Gracias! 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 Muy bien, pues, llegamos al final de las informaciones. Sigue en compañía de Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera. Que tengan un excelente fin de semana. Nos encontramos el lunes siempre, si Dios así lo quiere. También si quiere revisar esta y otras noticias, a través de ufromedios.cl. Que estén muy bien y nos vemos. Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera, presentó Ufro Noticias.